Después de siete días de su inauguración, la subestación Caraguay trabaja normalmente. Este es un nuevo punto que permite distribuir la concentración de energía eléctrica en la zona centro-sur de Guayaquil, beneficiando a 625.000 habitantes. Fue construida a un costo de 9 millones de dólares y tiene la capacidad de abastecer alrededor de 90 megavatios. En términos sencillos, puede aportar en horas pico a que más de 2.250.000 focos, de 50 voltios, estén prendidos. La conexión a la red se debió a la construcción de una línea de alto voltaje en el tramo Las Esclusas-Caraguay, atravesando la zona urbana. La inversión para construir esta línea fue de 4.500.000 dólares. Caraguay forma parte del anillo eléctrico Guayaquil, que conforman otras subestaciones, como la nueva Prosperina y la Salitral, entre otras. El anillo eléctrico permitirá mejorar el nivel de voltaje, así como reducir la pérdida de potencia y energía. Se tiene previsto que suministre 231.000 voltios. Este tipo de obras permitirán abastecer al puerto principal, que concentra el 30% de consumo de energía a nivel nacional. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su Televisión Pública.